En la Plaza de Armas de la Ciudad Capital se instaló un módulo de recolección de firmas para iniciar un juicio en contra de los expresidentes de la República. Roberto Delgado, ciudadano duranguense, comentó que se legitimará la demanda del pueblo, por lo que la meta en Durango es reunir 30 mil firmas y la fecha límite es el 16 de septiembre. El objetivo de integrar dos millones de firmas, necesitamos un millón 700 mil a nivel nacional, aquí en Durango vamos por 30 mil firmas, ya llevamos nada más en un día mil, pero apenas estamos abriendo todos los módulos en todos los municipios. Entonces una vez que integremos los dos millones de firmas, entonces ya el INE en la siguiente elección federal se somete a la consulta pública y una vez que se apruebe esta consulta pública, forzosamente a través del Congreso se tiene que constituir en un juzgado para cuestionar de alguna manera y calificar el delito de traición a la patria. Tiene que estar avalado lógicamente por la Suprema Corte y entonces sí, acuérdense que ya no hay fuero, sin embargo la ley no es retroactiva, pero el delito de traición a la patria siempre ha estado vigente en la Constitución, ese no prescribe. Aquí las integramos directamente y la vamos a hacer llegar a la Cámara de Senadores. Estamos justificando de alguna manera, dándole viabilidad a la consulta pública organizada por el INE en la próxima elección federal del 2021. Para que inicie un proceso. Se abran expedientes judiciales, una vez aprobado por el Congreso, expedientes judiciales en contra de los expresidentes. Vamos a estar desde el día de ayer hasta el 15 de septiembre, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche.